A su debido tiempo, Neemías compartió sus preocupaciones con el rey Artajerges y se le permitió viajar a Jerusalén con el propósito de continuar el trabajo de reconstrucción de los muros de la ciudad. El rey también proporcionó todo lo que Neemías necesitaba para que el trabajo se realizara, excepto los trabajadores. Cuando Neemías llegó a Jerusalén, antes de que comenzara el proyecto, examinó cuidadosamente y reflexionó sobre lo que había que hacer. Entonces, posteriormente, presentó la gran tarea como un problema de nosotros y no de ustedes para resolver. Neemías necesitaba motivar al pueblo para hacer la obra que tenía que ser hecha. ¿Y cómo Neemías motivó al pueblo? Les contó cómo Dios estaba guiando todo el proceso y cómo en su providencia Dios estaba inclusive utilizando al rey Artajerges. El resultado fue que las personas tuvieron disposición, se animaron y decidieron trabajar firmes en la causa de Dios. Una excelente manera de motivar a las personas a involucrarse en realizar la obra de Dios es mostrándole cómo el Señor está al frente de todo, porque si Él está al frente de todo, no hay nada que temer. Alistar a las personas para ayudar es más fácil cuando saben que estamos a su lado, pero sobre todo cuando saben que Dios es el líder. Piensa en eso con cariño. Que Dios te bendiga.